¿Qué es lo que trabajamos en la semana? Los gols a ellos les da vida también, nosotros sabemos eso, a trabajar esta semana en eso y poder encarar el partido bien el día de domingo. ¿Es que de ustedes depende de la censo? Sí, creo que sí, toda la vida ha dependido de nosotros, hemos venido luchando con bastantes carencias en lo económico, hemos estado luchando bastante ahí, el equipo le ha hecho como se dice, le ha hecho ganas, venimos ahí de menos a más esperando a Dios poder combinar el día de domingo bien.